Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de la importancia de la figura paterna en la crianza. Acabamos de celebrar el Día del Padre y precisamente parte del trabajo que se hace en la construcción de masculinidades positivas es el rol del padre en la crianza. La paternidad como la conocían nuestros abuelos está desapareciendo para dar paso a un padre que desea poder demostrar afecto a sus hijos y participar activa e igualitariamente en su educación. Antes su autoridad venía reflejada por su capacidad de procurar sustento a la familia. Esto otorgaba una identidad y apuntaba la autoestima del hombre que no necesitaba ser más para sentirse valorado tanto familiar como socialmente. La mujer se encargaba de todo lo demás. Hemos sido educados por padres proveedores. Actualmente el hombre está ante un desafío. Como dice la famosa frase tener hijos no te convierte en padre, del mismo modo que tener un piano no te convierte en pianista. Diversos estudios muestran como la carencia de padre es la que ocasiona la mayoría de problemas sociales actuales desde la pobreza, la delincuencia hasta el embarazo adolescente, el abuso infantil y la violencia intrafamiliar. Sin la guía y dirección de un padre la frustración de los niños les conduce a variadas formas de violencia y comportamientos antisociales. El padre juega un rol separador, permite que el niño se diferencie de la madre. Si está ausente en forma física o psíquica, o sea, está pero no participa, es probable que en la adolescencia el niño utilice la violencia para afirmar su propia existencia. Los niños que se han beneficiado de la presencia de un padre interesado en su vida académica, emocional y personal tienen mayores coeficientes intelectuales y mejor capacidad lingüística y cognitiva. Son más sociables, tienen mayor autocontrol, sufren menos dificultades de comportamiento en la adolescencia, son más líderes, tienen la autoestima más elevada y no suelen tener problemas con drogas o con el alcohol. Es importante recordar que los niños y niñas se benefician de una figura paterna, pero no necesariamente el padre biológico. Esta figura puede ser asumida por un abuelo, tío o una nueva pareja. Lo importante es cuánto se involucre de manera genuina y amorosa con él o la menor de edad. El padre ayuda a desarrollar una mayor autonomía e independencia, impulsa la diferenciación y la tipificación sexual y promueve la adquisición de los valores sociales y el desarrollo moral.